La picadura de la víctima Tienen la mala costumbre de comenzar a comer mientras sus víctimas aún están vivas La mayoría son demasiado pequeños para causar problemas A menos que sea un gigantesco cien pies de Vietnam con 30 centímetros de mal humor Chris Kiernan descubrió de la peor manera lo malo que puede ser que una mascota se enoje Entré al cuarto para cambiar el recipiente de agua de mis cien pies Puse las manos adentro Estaba cambiando el agua y quitando los grillos y los ratones muertos El cien pies que estaba oculto corrió y se arrojó sobre mi mano La primera reacción fue quitar la mano Pero no quería asustarlo ni dejarlo caer Así que dejé que avanzara solo Se dio vuelta y me mordió justo en el dedo del medio Inmediatamente cerré la jaula y la trabé bien Y bajé las escaleras corriendo y me lavé la mano con agua tibia Al correr Chris aumentó su ritmo cardíaco Lo que acelera los efectos del veneno Mi dedo duplicó su tamaño El dolor seguía aumentando Era un dolor insoportable Sentía que me había agarrado el dedo contra la puerta Me estaba mareando y sudaba profusamente Sentía náuseas Perdí la visión Me zumbaban los oídos Mi dedo medio estaba en llamas La madre de Chris lo había llevado a la sala de emergencias Pero el sufrimiento no había terminado En la sala de espera me sentía mal Se me inflamó más Me empecé a marear Y mi mamá me dijo que me puse muy pálido Que los labios se pusieron blancos Dijo que empecé a girar los ojos hacia atrás Y casi me desmayo ahí mismo Vino una enfermera y me puso hielo en el cuello Y me sentí mejor Igual sentía náuseas El doctor como tratamiento me dio venadril con intravenosa Y me dio dos píldoras de percocer Ninguno me ayudó A la mañana siguiente me seguía doliendo Pero no tanto Me paró mucho el dolor Pero la inflamación duró dos semanas Hay una sola muerte documentada por picadura de cien pies Pero eso no quiere decir que no duela Fue la experiencia más dolorosa de mi vida No quiero que me vuelva a pasar Su belleza los hace atractivos como mascotas Pero no se engañen El pez escorpión tiene los encantos de un asesino a sueldo Pero ¿cómo puede picar un pez? En una pecera Vine a alimentar a los peces Noté que la pecera estaba sucia Y decidí tomarme un par de minutos para limpiarla Quité la tapa E introduje una herramienta para limpiar el costado No sé qué pasó Pero perdí noción de lo que hacía No prestaba atención No sé si soñaba despierto o qué Solo puedo decir que el pez escorpión nadaba debajo de mi mano En el momento en que yo la bajé y lo golpeé en la cabeza Enseguida sentí un ardor en el dedo Como una inyección en la punta del dedo Sabía lo que significaba Había sido envenenado Me quité el guante Me miré la mano y vi gotas de sangre Me dolía mucho el dedo Me palpitaba Me habían envenenado Y sabía que debía poner la mano en agua caliente lo antes posible Steven Marcus estaba seguro de que el agua caliente lo ayudaría Pero es lo mejor que se puede hacer En el Centro de Control de Envenenamientos de Nueva Jersey Se suele dar este consejo Se lo lee en todos los libros Mencionan el agua caliente Y en teoría funciona El veneno es sensible al calor Y al calentarlo se descompone El doctor Steven Marcus Es director del Centro de Control Y ahora sabe por experiencia propia Lo dolorosa que puede ser la picadura de un pez escorpión Todo mi cuerpo reaccionaba al terrible dolor Era terrible El agua caliente no me ayudó nada No... No haría que un paciente mío sufriera el dolor que sufrí Fue el peor dolor que sentí en toda mi vida Tuve otras malas experiencias con dolor Nada se compara a esto El dolor de los cálculos es nada comparado con el dolor de una picadura de pez escorpión El pez escorpión usa el veneno como defensa No está diseñado para matar Pero eso no evita que sus víctimas crean que van a morir El dolor duró aproximadamente tres horas Y de pronto se detuvo A las tres horas comenzó a desaparecer Y sentí que en la siguiente media hora el mayor dolor se fue Los aguijones del pez escorpión Parecen hermosas aletas emplumadas en la parte de abajo Y de arriba de su cuerpo Vienen en tres partes Hay una aguja hueca cubierta con una funda Y una glándula de veneno en la base de la aleta Si se la toma La aguja perfora a la víctima La funda se retrae Y le inyecta el veneno El pez escorpión no tiene control sobre esto Los peces tienen una defensa llamada pasiva Ellos no atacan a nadie Todos sus mecanismos son para evitar que se los coma algo más grande Por su invulnerabilidad El pez escorpión no es tímido Un rasgo que puede hacerlo atractivo para un buceador inocente Cuidado Una picadura bajo el agua puede ser fatal El veneno del pez deja a la víctima más que solo dolor Un alto porcentaje de gente que es envenenada Tiene ampollas que suelen tener un líquido amarillento adentro Las ampollas aparecen una hora después del envenenamiento Y pueden durar varias semanas Enfrentarse con un pez escorpión Es un error que se comete solo una vez Ahora puedo decir oficialmente que ya no limpio la pecera Alguien viene una vez al mes a limpiarla Yo le prometí a mi esposa que no pondría mi mano en esa pecera nunca más Mil aficionados a los peces Reciben picaduras de este hermoso pez cada año Y aún se recomienda el uso de agua caliente para el dolor Pero si el dolor es muy fuerte como en este caso Es mejor visitar un centro de control de envenenamientos Estos animales no tienen respeto ni siquiera por los expertos El pez escorpión no es el único que pica A continuación veremos un encuentro con una raya venenosa Que casi le costó la vida a este hombre Una picadura de esta criatura acuática puede ser muy dolorosa Pero esta no es una típica historia de un hombre y un pez Danny Krebs de Tampa, Florida Casi murió de un ataque de una raya venenosa Y las complicaciones que le produjo Todo comenzó cuando Danny salió a navegar con su hijo Navegamos por la bahía un par de veces Y regresamos y Michael quería volver a salir Para demostrarme lo rápido que iba el barco Pero este pasatiempo inocente terminó mal No había viento En un momento había y luego desapareció Debimos bajarnos del barco e íbamos a empujarlo hasta el muelle Para empezar de nuevo y esperar que soplara viento Di tres pasos y wow Sentí algo que me golpeaba Pensé que un tiburón me había mordido la pierna Pensé que no iba a tener nada En serio me dolía mucho Las rayas venenosas acechan en las bahías Medio enterradas en la arena es casi imposible verlas El problema es cuando alguien las pisa Y responden del único modo que saben Picando Espantoso Se sabe que es una raya ¿Qué más puede hacer doler todo el cuerpo durante varias horas? Transcurrieron cinco horas hasta que Danny fue tratado Y el dolor persistió Duró entre cuatro y seis horas Y luego desapareció de a poco Y con un Tylenol cuatro Fue un dolor muy, muy fuerte Es muy, es muy poderoso lo que se siente Nunca había experimentado algo así en mi vida Un día que Danny nunca olvidará Pero si pensaba que todo había terminado Estaba fatalmente equivocado Al tercer día Me sentí un poco mal Y empecé a sentirme raro Me levanté Y fui a Fui a ducharme Miré mi pierna Y estaba supurando Vi un hilo De un líquido Que salía de mis puntos Me agaché Y tomé un poco Lo olí Y olía pescado muerto Era obvio que la raya venenosa Había dejado más que un mal recuerdo en Danny Cuando llegué al hospital Me revisaron Y enseguida El doctor Me dijo que estaba muy enfermo Y que debía estar en el hospital Y que pasaría un tiempo allí Lo trataron a tiempo El señor Cripps habría perdido su pierna Si pasaban otras 24 horas más Obviamente podría haber perdido la vida Dan fue revisado por el doctor Chef Swaggart Que reconoció el problema enseguida Había tenido la suerte de haber visto un paciente en Baltimore Cuando trabajaba allí Había habido un caso de Vibrio vulnificus Lo había contraído por exposición a una ostra de la costa este Y tenía una herida muy parecida a la del señor Cripps Yanni sufría de una infección virulenta secundaria Conocida como facitis necrotizante La facitis necrotizante es una infección que ataca la fascia muscular El tejido muere Está en necrosis Se desprende y se vuelve gangrenoso Y una vez que el tejido muere Nada se puede hacer para revivirlo El primer trabajo del doctor Swaggart Fue ver que tan avanzado estaba Buscó sus instrumentos para abrir la pierna Y dijo ¿Quiere que lo anestesie o no? Y yo dije Como le parezca Dijo Necesitamos actuar Sabía que iba a ser feo Lo sabía bien Muy bien Había tejido muerto allí La pregunta era ¿Cuánto había avanzado? Y... Si era profundo Inmediatamente abrió la pierna Y empezó a trabajar No sentí nada Cuando empecé a hurgar Me di cuenta De que había más necrosis De la que realmente había esperado Empezó a quitar líquido muerto De mi pierna Era marrón Y... Olía a pescado muerto El mar está plagado de estas bacterias Y fue solo la gravedad de la herida Que causó la raya Y la demora en hacerla revisar Lo que le permitió ingresar al sistema de Dan Las toxinas que la bacteria produce Disuelven el tejido La grasa Y los músculos Haciendo de todo ello una masa Que puede absorber nutrientes Si no se lo trata Puede matar Si hubiera esperado 6 horas O si hubieran pasado 24 horas más Habría perdido la pierna Y si no se hubiera tratado Por otras 24, 48 horas Hubiera tenido un shock séptico Y ese shock le hubiera causado la muerte Danny necesitaba una operación radical Para volver a caminar Me sacaron un músculo de la espalda Y usaron una técnica nueva Trajeron mi músculo a través de la piel Hasta el frente Y me dieron un músculo en el frente Con uno de mis músculos de atrás Aunque la bacteria es común Es muy poco frecuente que la gente se infecte La mayoría de los casos que se dan en la playa No necesita atención médica Una laceración superficial Debería ser fácilmente limpiada Usando solo agua dulce Y luego poniendo un apósito La herida profunda Que puede tener partículas pequeñas Y que puede tener alguna bacteria Es la que necesita atención médica Y tratamiento con antibióticos Para Danny Lo que empezó como un problema Con una raya venenosa Se convirtió en una lucha por su vida Tardé un año y medio En poder caminar sin cojear Y poder caminar sin inflamación Aún hoy me duele Aún se siente tirante Y tengo dolores Pero Más allá de alguna Más allá de alguna recaída Y de la terapia que debo hacer Luego de cinco años Ya no caminaré cojeando Cinco mil personas son picadas Cada año por rayas venenosas En los Estados Unidos Y con cuidado inmediato Se puede reducir drásticamente El riesgo de complicaciones Lo mejor es salir del agua Inmediatamente Y buscar una fuente de agua Que debe ser agua dulce Preferentemente caliente O tibia Para desactivar mejor la toxina La toxina es lo que causa El mayor dolor Cuanto antes se lave Mejor se sentirá el paciente Tucson, Arizona Hay un forajido en el pueblo Arizona es el hogar De uno de los escorpiones Más peligrosos De los Estados Unidos El centruroides vitatus Son pequeños Pero su veneno es comparable Al de una cobra Esta familia Los Bryce Fueron aterrorizados Por estos insectos Levanten sus manos Y fueron picados Este escorpión puede vivir En la más pequeña grieta Y construir una casa En el territorio perfecto Para escorpiones Implica que es cuestión de tiempo Hasta que alguien Se los encuentre A Blake lo picaron En medio de la noche Eran las 4.30 de la mañana Y se había acostado Con nosotros Tenía 5 años En ese momento Y lo picó En la pierna Y gritó Que lo habían picado O que le dolía la pierna Y Kathy Iba a masajearle La pierna Y entonces En ese momento Le picó el dedo meñique El veneno del escorpión Es tan potente Que incluso La dosis más pequeña Nos da un síndrome clínico Completo Quizá depositó La mayor parte Del veneno En Blake Porque Kathy No tuvo casi reacción Mientras que Blake Tuvo una reacción Muy grave Y empezó A temblar mucho Entonces Sufrió una serie De convulsiones Comenzó a girar Los ojos Y tuvo un dolor Abdominal muy fuerte Los músculos Comenzaron a dolerle Y sus ojos En cuestión de 15 minutos Comenzaron a girar En círculos Lo bueno De la picadura Del escorpión Es que los síntomas Se reconocen fácilmente El doctor Jude McNally Director del centro De control De envenenamientos De Tucson Sabe de escorpiones El síndrome Del ojo errante Es lo que más facilita El diagnóstico De una picadura De escorpión En una sala De emergencias A las 3 de la madrugada Llega un niño De 2 años Que no puede Enfocar los ojos El niño Parece estar dolorido Aunque no hay Reacción local Podemos identificar Que es por un escorpión Por el síndrome Del ojo errante Paige estaba Acostada en el sofá Suele ser de noche Ella estaba Acostada en el sofá Y Gritó por la picadura Inmediatamente Sintió un hormigueo Un impulso eléctrico Casi como un rayo Que cruza horizontalmente El cielo Así se siente Y le subió Por la pierna Ella había gritado Y de nuevo Se le nubló la vista Y los ojos No paraban de moverse Inmediatamente Supimos que había sido Otro escorpión Es el Tamaño del niño Lo que lo hace vulnerable Al veneno del escorpión La misma cantidad De veneno Que puede adormecer Mis brazos Y darme hormigueo Y dolor Varios días Basta para diseminarse A todo el cuerpo De un niño Hacerle girar los ojos Causarle hiperactividad Y aumentar las secreciones pulmonares Acelerar el ritmo cardíaco Y subir la presión arterial Puede necesitar Que lo mantengan vivo Con aparatos para superarlo ¿Pero cómo lo logra El veneno del escorpión? El veneno del escorpión Es una combinación De neurotoxinas Que afectan la manera En que transmitimos Los impulsos nerviosos Inicialmente Al picarte Se siente un ardor Un dolor punzante Pero eso puede convertirse En entumecimiento Que viaja Desde la picadura En dirección al corazón Mientras nuestros nervios Disparan sin cesar Vemos otros síntomas En el cuerpo Aumento del ritmo cardíaco De la presión arterial El síndrome del ojo errante Hiperactividad Que en los niños Se parece a un ataque El veneno Lo que hace A los impulsos nerviosos Es que generen Esos movimientos involuntarios Pican con un segmento De su cola Muy bien adaptado Que se denomina Telson Sorprendentemente El veneno No viene de la punta De la cola Sino de un surco Que se puede ver Al costado El segmento bulboso Es donde está La glándula de veneno Que puede ser rellenada Luego de cada picadura Que piquen Puede dar miedo Pero es importante Saber cómo reaccionar A pesar del hecho De que el centruroide Espitatus Puede causar la muerte Los adultos sanos Pueden tratar los síntomas En sus propias casas Los niños Quienes sufran Depresión arterial alta O cardiopatías Deben ir a una Institución médica Porque su vida Puede correr peligro Luego de los envenenamientos Nos dijeron Que todo lugar Con apertura Lo suficientemente Grande Para poner una moneda Bastaba para un escorpión Pusimos cosas Como lana de acero En las grietas Más grandes Y usamos espuma Expansiva Para sellar Esos lugares Muy bien Tomamos todas Las precauciones Que pudimos En la construcción De la casa Con picadores Tan escurridizos Es imposible Que una casa Sea ciento por ciento Segura ¡Ah! Un escorpión! Saben cómo Enfrentar a estos picadores Y lo previeron Pero ciertamente Para nuestra próxima Víctima Fue de hecho Algo inesperado Los picadores Que vimos hasta ahora Son bastante famosos Tim Saxon Encontró a uno De los más escurridizos Del mundo Y tuvo suerte De salir con vida Viajaba por Australia Hacía Doce meses Y los últimos Seis meses Los pasé En Kearns La selva tropical Junto a la barrera De coral Las condiciones Eran inmejorables Era hermoso Todo lo que había soñado Comencé a bucear Y se convirtió En una obsesión Australia está colmada De picadores peligrosos Y Tim estaba por conocer Al más letal de todos Una Irukanji Estaba subiendo Al barco Me tomé Del pasamanos Y cuando lo hice Apareció frente a mí Y caminó Por mis brazos Cuando las medusas Hacen contacto Con algo vivo Instantáneamente Disparan De sus tentáculos Arpones Diminutos Llamados Nematocitos Cada arpón Lleva una dosis De veneno Y con 10.000 Nematocitos Por milímetro cuadrado Hasta las medusas Pequeñas Pueden dar dosis Gigantescas Como Tim Estaba por averiguar Vi como cruzaba Mi brazo Y fue hermoso En realidad Estaba brillando Como cuando se ve Una gota de lluvia Que brilla A la luz Tenía diferentes colores En el cuerpo Y yo imaginaba Como se movía Suavemente en el mar Y era hermosa Era increíble Pero la Irukanji Como su prima Más famosa La avispa marina Es una especie costera Suelen estar En las playas Concurridas Por lo que es extraño Recibir una picadura Fuera del agua No podía ser un Irukanji Porque estaba afuera Lo descarté Me dijeron Que prestara más atención Y avisara Si pasaba algo Y Mientras teníamos La conversación Me desmayé El veneno De la Irukanji Es una neurotoxina Tim la sentía Entrar en su sistema El dolor Que atacaba Mi cuerpo Cobró Velocidad Al llegar A mi columna Es como si Alcanzara el lugar Al que quería llegar Y empezara a causar daños Hasta ese momento Era un dolor Fluctuante Era doloroso Pero No se comparaba Con lo que fue Luego de llegar A la columna Allí sentí Que me arrancaban La espina dorsal Por fortuna Inmediatamente Después de que Tim se desmayó El capitán Pidió un helicóptero Que tardó Solo minutos En llegar Pero para Tim El tiempo No tenía sentido El viaje en helicóptero Me senté allí Y recuerdo haber visto Algo como cinco latidos Por minuto O algo parecido Sentía que No quería morir Pero me estaba muriendo Disfruté la vida Hasta ahora Hice las cosas Que quería Y morí haciéndolo Gracias a la tecnología Moderna Pudieron hacer latir El corazón de Tim Y luego intentaron Y luego intentaron Algo nuevo Decidieron tratar Una técnica nueva Usando una solución A base de magnesio Y yo fui uno de los primeros Al que le inyectaron La solución Pero debieron inyectarme Tanta solución De magnesio Que cada media hora Me hacían análisis De sangre Y me realizaban Diferentes pruebas Reactivas Para asegurarse De que el magnesio No me envenenara Y trataban de evitar Que una solución Me matara La inyectada Por la medusa Y para eso Casi me matan Con magnesio Funcionó Pero el sufrimiento No había terminado Después De que me llevaran Hasta la unidad coronaria Mi corazón decidió Hacer lo opuesto A lo que venía haciendo En vez de desacelerarse Comenzó a acelerarse Para ver que podía hacer Latía tan fuerte Que se veía Como palpitaba El pecho La presión aumentó Y sentí que iba a explotar Pensé que iba a morir Pero era la unidad coronaria Y sabían exactamente Qué hacer Me inyectaron algo Para Desacelerarlo Y con eso Lo lograron En Un minuto O dos Este veneno Mata presas pequeñas Como peces Pero los efectos En una persona Pueden ser igualmente Devastadores Tim estuvo en el hospital Durante tres días Y sufrió efectos secundarios A largo plazo Un problema que me dejó Fue la presión arterial Muy alta Debí sacar el alcohol Y la cafeína De mi dieta Tengo una dieta estricta Perdí bastante peso La picadura del Irukandji Cambió totalmente mi vida La picadura que muchos Nos cruzamos Es la abeja Pero esta No es una común Es la temida abeja Africanizada O Abeja asesina Su meta es matar a su blanco Eliminarlo completamente Como amenaza No es un proceso Para espantarlo Ni para perseguirlo Es para matarlo De hecho Son súper agresivas Al molestar A Una colmena Las abejas europeas Envían a dos o tres A picar Una colmena similar De abejas africanizadas Puede enviar dos o tres Mil Abejas a picar Es una importante diferencia En los últimos 20 años Las abejas subieron Desde América del Sur Hasta el sur De los Estados Unidos Desde entonces Los especialistas En eliminación De abejas africanizadas Están ocupados Hoy llegaron A una casa abandonada Los dueños Planeaban renovarla Hasta que vieron La cantidad de abejas Muertas dentro Lincoln Perino Es exterminador De abejas Y hay pruebas Inequívocas De la presencia De una colmena Parece que han estado Aquí hace un tiempo El humo Los deja ver Todos sin ser atacados El humo Ataca Sus instintos En estado salvaje Al percibir humo Las Las abejas Se preparan Recogen toda la miel Que pueden Y se disponen A partir Pensando que su casa Será demolida Desactiva Todo instinto Que tengan De atacar Solo porque el humo Las confunde No crean Que las abejas Son torpes Responden mejor A la amenaza Que cualquier fuerza Entrenada Y están bien armadas Mantienen sus aguijones Con púas Detrás de ellas Protegidos Por una funda La doctora Leslie Boyer Trabaja en el centro De control De envenenamientos De Arizona El aguijón Se mantiene Superficial En la piel Y las abejas Escapan Soltándolo Y dejando atrás Un equipo De veneno Que consiste En un par De glándulas De veneno Conductos Que los conectan Al aguijón Y un maravilloso Y pequeño Mecanismo Que lentamente En un par De minutos Urga más profundo En la piel E inyecta veneno Al avanzar De hecho En cuestión De un par De minutos La cantidad De veneno Inyectado Sigue aumentando Si hay un solo Aguijón Hay tiempo Para quitarlo Antes de que El veneno Comience A penetrar Si uno es picado Por muchas abejas Quitar todos Los aguijones Es imposible Y las abejas Africanizadas Pican en masa Como bien lo saben Los exterminadores Me picaron En los ojos La mayor cantidad De abejas Que me picaron A la vez Fueron 15 Estuve en la sala De emergencias Tres veces En seis años Y medio Las abejas Que están adentro Reaccionan Lincoln No tiene alternativa Las rocía Ahora se pueden ver Todas las abejas Que salen Quizás Regresarán Y se quedarán En la pared Hay mucha colmena Fue el primer Aguijón Que entró Sí Diría que Con la cantidad De colmena Que Ya sacamos Y la cantidad De abejas Y lo agresivas Que están Esta colonia Aún no ha muerto Quizás hay mucho Que proteger aquí Muchos espacios Abiertos Hasta ahora Dos picaduras Dos Que se debe hacer Si se es atacado Por una abeja Asesina Tip Tillsdale Sabe Si uno se acerca mucho A una colonia De abejas africanizadas Verá rebotes Las abejas Se rebotarán En su rostro Es una advertencia Es la única que dan Si las abejas Que rebotan Te consideran Una amenaza Y no sales Del lugar rápido Te picarán Iniciarán un ataque La segunda parte Del proceso Es que las abejas Guardias A la entrada De la colonia Reaccionarán Eso pasa Dentro de los Dieciocho metros De la entrada De la colonia La tarea Del guardia Es incapacitarte Asustarte Para que Arrojes más Dióxido de carbono Al aire Así la colonia Comenzará a rebotar Y si Tardas en irte Más abejas Te picarán Las abejas No atacan Solo a personas Y no todos Pueden escapar Los perros Que suelen estar Confinados A un patio Corren riesgos También hay problemas Con caballos Algunos animales Muy valiosos Fueron Picados Por abejas Cuando estaban En entornos Cerrados Y Los caballos Mueren Por esto Muy rápido La gente Tiene más suerte Y las abejas No alcanzaron Sus objetivos Teníamos miedo De que fueran Peor de lo que son Como médica En el negocio De la toxicología De hecho Yo estoy contenta De que no haya habido La invasión Que esperábamos No podremos Erradicar A las abejas Africanizadas En Arizona A menos que se haya Una solución genética Debemos Controlarlas Y alejarlas De las personas Todo lo que podamos Para algunos La picadura Puede comenzar Como un misterio Anna Gusset Fue atacada A una agradable tarde En Texas Habíamos nadado En la piscina Toda la tarde Fui a recoger Los juguetes Del agua Tomé un cojín De una silla Y lo puse Junto a la piscina Para apoyar La rodilla ¡Au! Enseguida Sentí un dolor Punzante Horrible En la pierna Me paré Y miré el cojín Y había algo peludo Pensé que era una hoja Pero no era una hoja Era una oruga Y Anna estaba por descubrir De que es capaz Luego el dolor Subió por mi pierna Era muy muy doloroso Era un dolor Punzante En la pierna Se dirigía a mi pecho No tenía idea De que era Y nunca sentía algo así Lo puse En una bolsa hermética Y pensé que debía Ir enseguida A la sala de emergencias Porque temía Sufrir un infarto Subí al auto Y conduje Hasta la sala de emergencias Más cercana A 30 minutos de distancia Camino allí Tomé el celular Y los llamé Y enseguida Me transfirieron Al centro de control De envenenamientos Me hicieron describirlo Yo hablaba por teléfono Conducía Y trataba de ver En la bolsa Con la oruga Y enseguida Se dieron cuenta De que había ocurrido Allí el director Del centro de control De envenenamientos Stock Boris El gusano de pollo Es pequeño Es como una Pequeña bola peluda De cuatro centímetros Son orugas Muy bonitas Pero causan Un dolor terrible Cuando pican a alguien Es un mecanismo De defensa De la oruga Lo único que hay que hacer Es tocarla Ellas no Están buscando Picar a nadie Es solo instinto De supervivencia Muchas especies De orugas Están armadas Con pelos irritantes Pero el gusano De pollo Va un paso Más allá Cada pelo Se rompe Al tocarlo Cada punta Contiene una reserva De veneno Que causa Los terribles efectos En la víctima No podía creer La cicatriz Que me dejó Y el dolor Que causó Parecía una quemadura En la piel Por días Y el dolor Tardó en irse Por lo menos Un día o dos Lo bueno es que Estas orugas No son un problema Todo el año Los gusanos de pollo Son peligrosos Solo un par de veces Al año Es un ciclo de vida La oruga Se convierte En polilla Y hay un solo momento En la primavera A comienzos En que están En la etapa En que tienen El sistema De picadura En la piel Y hay un corto momento En el que se les cae El pelo En el otoño Si las orugas Peludas lastiman ¿Qué más hay Allí afuera? Nuestro próximo picador No es nada sutil Puede picar Cuando alguien Le da media oportunidad La hormiga de fuego Viviendo en Texas No se puede escapar De una picadura de miedo Las culpables Son un grupo endemoniado Las hormigas de fuego Llegaron para quedarse Nadie está a salvo Vivo en Texas Y me picaron hormigas de fuego Vivo en Texas Y me picaron hormigas de fuego Miles de veces Vivo en Texas Y me picaron hormigas de fuego Muchas veces Las hormigas de fuego Están en todas partes No podrán escapar de ellas Texas no es el único lugar De los Estados Unidos En el que hay hormigas de fuego Pero sin duda Es uno de los lugares Donde prosperan Como bien lo sabe Doc Boris Las picaduras Las picaduras más frecuentes En el verano Son las producidas Por las hormigas de fuego En los meses clave Con el calor del verano Recibimos 10 llamadas Por día De gente que estuvo expuesta O fue picada por ellas Las hormigas de fuego Vinieron de Brasil Quizá llegaron A los estados del sur En tierra Que los barcos Traían como lastre Pero lograron Progresar mucho Si viven en Texas Y salen Los picarán Eso es inevitable Lo que las hace malas Es que pican muchas veces Una se aferra Y pica varias veces Pero son enjambres Así que nunca Te pica una sola Te pican 200 Por moverse En enjambres Pueden matar Responden rápida Y furiosamente A cualquier molestia Y lo hacen de a muchas Considerarlas Una simple peste Es subestimarlas Como lo descubrió Esta familia Las hormigas Nos picaron a todos Charles y Rachel Lethen Vivían fuera De su territorio Pero ahora Viven en el centro De él Texas Charles Y su hija mayor Annie Salieron a caminar Rachel estaba en la casa Con el nuevo Y ruidoso Miembro de la familia Caminamos un poco Y regresamos al auto Luego Ella bebió Un poco de agua En el extremo Del estacionamiento Y Se quejó De comezón En la pierna Sin advertirlo Annie había pisado Uno de estos hormigueros Vi a las hormigas Subiéndose a ella Charles Enseguida Se las quitó De encima Las hormigas de fuego Tienen una manera Única de picar Cada hormiga de fuego Se toma Se toma De la piel Con sus mandíbulas Como si fuera Con los dientes Y se aferra Uno no lo siente Y en la parte de atrás En el abdomen Tiene un aguijón Y pica repetidamente Mientras rota en círculo Esa picadura Duele E inyecta una cantidad Pequeña de veneno Con efecto local Que causa dolor Para estas hormigas Picar no es solo Una defensa También es su arma De caza Las cazadoras Se aferran con tenacidad Con sus mandíbulas Y pican todo el tiempo En segundos Este gusano Tendrá una muerte Lenta y terriblemente dolorosa Ser picado Es parte de la vida En Texas La habían picado Antes Y no No me preocupé Y fuimos a caminar Un poco más Pronto notarían Que esta vez Era diferente La reacción común La reacción que yo tengo Es que duele Pican Y duele Y yo la saco El dolor se va En tres o cuatro minutos Pero hay gente Que tiene una reacción Que es mucho más seria El dolor dura Varias horas Y hasta un día Hay gente Que se Inflama Y otros A los que se les forman Ampollas La reacción De su cuerpo A este veneno Son las ampollas Su inocente caminata Se convertiría En una pesadilla Tenía urticaria Su Rostro se inflamó Y se le cerraron Los ojos Charles corrió A su casa A avisar a Rachel Antes de ir A la sala de emergencias ¿Rachel? A Annie Le picaron hormigas De fuego ¿Está hinchada? Tiene urticaria Era obvio Que Annie Tenía una reacción Alérgica Pero se puede Manifestar De muchas maneras Empieza Sencillamente Se siente calor O fiebre E incluso La gente A veces Siente que se morirá El doctor Barry Paul Es especialista En alergias Les pican La Palma de la mano Sienten hormigueos Se estornudan Y tienen una Congestión Les pican los ojos Y se hinchan Hasta cerrarse Su lengua Se inflama Y les cuesta respirar El corazón Se acelera Y palpita más Y se sienten débiles Quizás se desmayen E incluso Si no se los trata Rápidamente Pueden morir Pero Annie Había sido picada antes ¿Por qué reaccionaba así Esta vez? Es un mito popular La gente cree Que si un insecto Te pica Tendrás una reacción La primera vez Uno puede tener Un gen De enfermedades alérgicas Que no se active Hasta los 20 30, 40 O cualquier edad Cuando el gen Se activa Se puede tener Una reacción alérgica No con la primera Picadura Sino con la segunda O la tercera Alrededor de 15.000 Personas al año En los Estados Unidos Tienen una reacción Alérgica grave Y quizás menos De 50 Puedan Llegar a morir Con un tratamiento Médico rápido La condición Puede revertirse Le dieron Dos inyecciones De epinefrina En ambas piernas Trataron de darle Una intravenosa Y no encontraron La vena Todo lo que le dieron Fue la epinefrina Annie se estaba Recuperando esta vez Pero ¿Qué hay De futuros ataques? Llevamos Benadryl Y epinefrina A cada lugar Que vamos Y tomamos Muchas precauciones Hubo hormigas En casa Es imposible Escaparse De ellas Es algo Sobre lo que La tendremos Que educar Porque no siempre Estamos con ella Y hay otras opciones Si se identifica A un individuo Sensible A reacciones Anafilácticas Se lo puede Desensibilizar Al insecto O al veneno Al que es alérgico Con inyecciones De pequeñas cantidades En un periodo De tiempo Que lo desensibiliza Al veneno La está tratando El doctor Paul Mira esto papá Y no la han vuelto A picar Tuvo dos picaduras Solo eso ¿No? Solo dos picaduras Bueno Y una esta semana Si Una fue ayer Y no tuvo reacción Los insectos Y los peces No tienen el monopolio En el juego De las picaduras Hay un mamífero Aún más extraño Que pica Aunque a la gente Le cueste creerlo Si hace 10 años Me lo hubieran dicho Habría creído Que en realidad Estaban bromeando El maldito Si pica Keith Payne Salió en un viaje De pesca Que terminó mal Al encontrarse Con una de las criaturas Más extrañas De Australia O acaso del mundo Un ornitorrinco Me acerqué a él Pensé que estaba enfermo Y lo tomé Como se toma un gato De detrás del cuello Lo levanté Y miré su cuerpo Y todo Para ver si tenía Alguna herida externa No parecía Haberla Se movía un poco Lo regresé Al agua Y al soltarlo Giró las patas traseras Y me golpeó Las dos espinas Habían entrado A un ángulo De 90 grados En mi pierna Y Estaban Tomando así Mis dedos El ornitorrinco Escapó rápidamente Y Keith Se quedó Con su dolor En ese momento Sentía un dolor Instantáneo Y terrible No sabía Nada de ese animal Y no sabía Si el veneno Que me había inyectado Iba a matarme O no Por lo inusual De que un ornitorrinco Pique Ningún hospital Tenía registro De cómo tratarlo La mano Se había empezado A hinchar Y A ponerse negra La piel de la mano Estaba muy tirante Parecía una pelota De fútbol La inflamación Se había extendido A un lado De mi garganta Tenía mucho miedo Porque los doctores No sabían Si iba a detenerse La función Del aguijón Del macho Es un misterio Aunque quizá Lo use para pelear Con otros machos Keith no volverá A tocar un ornitorrinco Aún sufre Las secuelas En diez días Mi brazo Ya no estaba Inflamado Aún Aún sentía dolor Y tenía Los dedos duros Tardé Un poco Quizá seis meses En poder cerrar El puño La Ornitorrinco No se Compara Con Nada que haya Sufrido En mi vida No aconsejaría A nadie Que jugara Con ornitorrinco Se los aseguro Desde insectos A mamíferos Hay una sorprendente Cantidad de criaturas Capaces de picar Algunas familiares Algunas bizarras Pero todas causan Mucho dolor Estas criaturas Pasaron neones Aferradas a sus armas Y desarrollando venenos Todo y todos Los que se interpongan En su camino Serán víctimas De su picadura Espero que no sean ustedes Versión en español Palmera récord En el negocio de la toxicología De hecho yo estoy contenta De que no haya habido La invasión Que esperábamos No podremos erradicar A las abejas africanizadas En Arizona A menos que se haya Una solución genética Debemos controlarlas Y alejarlas de las personas Todo lo que podamos Para algunos La picadura puede comenzar Como un misterio Anna Gussett Fue atacada A una agradable tarde En Texas Habíamos nadado En la piscina Toda la tarde Fui a recoger Los juguetes Del agua Tomé un cojín De una silla Y lo puse junto A la piscina Para apoyar La rodilla ¡Au! Enseguida Sentí un dolor Punzante Horrible En la pierna Me paré Y miré el cojín Y había algo peludo Pensé que era una hoja Pero no era una hoja Era una oruga Y Anna estaba por descubrir De que es capaz Luego el dolor Subió por mi pierna Era muy muy doloroso Era un dolor punzante En la pierna Se dirigía a mi pecho No tenía idea De que era Y nunca sentí algo así Lo puse en una bolsa hermética Y pensé que debía ir Enseguida A la sala de emergencias Porque temía sufrir Un infarto Subí al auto Y conduje hasta La sala de emergencias Más cercana A 30 minutos De distancia Camino allí Tomé el celular Y los llamé Y enseguida Me transfirieron Al centro de control De envenenamientos Me hicieron describirlo Yo hablaba por teléfono Conducía Y trataba de ver En la bolsa Con la oruga Y enseguida Se dieron cuenta De que había ocurrido Allí el director Del centro de control De envenenamientos Stock Boris El gusano de pollo Es pequeño Es como una Pequeña bola peluda De 4 centímetros Son orugas Muy bonitas Pero causan Un dolor terrible Cuando pican a alguien Es un mecanismo De defensa De la oruga Lo único que hay que hacer Es tocarla Ellas no Están buscando Picar a nadie Es solo instinto De supervivencia Muchas especies De orugas Están armadas Con pelos irritantes Pero el gusano De pollo Va un paso Más allá Cada pelo Se rompe Al tocarlo Cada punta Contiene una reserva De veneno Que causa Los terribles efectos En la víctima No podía creer La cicatriz Que me dejó Y el dolor Que causó Parecía una quemadura En la piel Por días Y el dolor Tardó en irse Por lo menos Un día o dos Lo bueno es que Estas orugas No son un problema Todo el año Los gusanos de pollo Son peligrosos Solo un par de veces Al año Es un ciclo de vida La oruga Se convierte En polilla Y hay un solo momento En la primavera A comienzos En que están En la etapa En que tienen El sistema De picadura En la piel Con intravenosa Y me dio Dos píldoras De percocer Ninguno Me ayudó A la mañana Siguiente Me seguía doliendo Pero no tanto Me paró mucho El dolor Pero la inflamación Duró dos semanas Hay una sola muerte Documentada Por picadura De cien pies Pero eso No quiere decir Que no duela Fue la experiencia Más dolorosa De mi vida No quiero Que me vuelva A pasar Su belleza Los hace atractivos Como mascotas Pero no se engañen El pez escorpión Tiene los encantos De un asesino A sueldo Pero como puede Picar un pez En una pecera Vine a alimentar A los peces Noté que la pecera Estaba sucia Y decidí tomarme Un par de minutos Para limpiarla Quité la tapa E introduje Una herramienta Para limpiar El costado No sé qué pasó Pero perdí noción De lo que hacía No prestaba atención No sé si soñaba Despierto o qué Solo puedo decir Que el pez escorpión Nadaba Debajo de mi mano En el momento En que yo La bajé Y lo golpeé En la cabeza Enseguida sentí Un ardor En el dedo Como una inyección En la punta del dedo Sabía lo que significaba Había sido envenenado Me quité el guante Me miré la mano Y vi gotas de sangre Me dolía mucho el dedo Me palpitaba Me habían envenenado Y sabía que debía Poner la mano En agua caliente Lo antes posible Steven Marcus Estaba seguro De que el agua caliente Lo ayudaría Pero es lo mejor Que se puede hacer En el centro De control De envenenamientos De Nueva Jersey Se suele dar Este consejo Se lo lee En todos los libros Mencionan El agua caliente Y en teoría Funciona El veneno Es sensible Al calor Y al calentarlo Se descompone El doctor El doctor Steven Marcus Es director Del centro De control Y ahora Sabe por experiencia Propia Lo dolorosa Que puede ser La picadura De un pez escorpión Todo mi cuerpo Si las abejas Si las abejas Si las abejas que rebotan Te consideran una amenaza Y no sales del lugar rápido Te picarán Iniciarán un ataque La segunda parte Del proceso Es que las abejas guardias A la entrada De la colonia Reaccionarán Eso pasa dentro De los 18 metros De la entrada De la colonia La tarea del guardia Es incapacitarte Asustarte Para que arrojes Más dióxido De carbono Al aire Así la colonia Comenzará a rebotar Y si Tardas en irte Más abejas Te picarán Las abejas No atacan Solo a personas Y no todos Pueden escapar Los perros Que suelen estar Confinados A un patio Corren riesgos También hay problemas Con caballos Algunos animales Muy valiosos Fueron picados Por abejas Cuando estaban En entornos Cerrados Y los caballos Mueren Por esto Muy rápido La gente Tiene más suerte Y las abejas No alcanzaron Sus objetivos Teníamos miedo De que fueran Peor de lo que son Como médica En el negocio De la toxicología De hecho Yo estoy contenta De que no haya habido La invasión Que esperábamos No podremos Erradicar A las abejas Africanizadas En Arizona A menos que Se halle Una solución Genética Debemos Controlarlas Y alejarlas De las personas Todo lo que podamos Para algunos La picadura Puede comenzar Como un misterio Anna Gusset Fue atacada A una agradable tarde En Texas Habíamos nadado En la piscina Toda la tarde Fui a recoger Los juguetes Del agua Tomé un cojín De una silla Y lo puse Junto a la piscina Para apoyar La rodilla ¡Au! Enseguida Sentí un dolor Punzante Horrible En la pierna Me paré Y miré el cojín Y había algo peludo Pensé que era una hoja Pero no era una hoja Era una oruga Y Anna estaba Por descubrir De que es capaz Luego el dolor Subió por mi pierna Era muy muy doloroso Era un dolor Punzante En la pierna Se dirigía A mi pecho No tenía idea De que era Y nunca sentí Algo así Lo puse En una bolsa Hermética Y pensé Que debía ir Enseguida A la sala De emergencias Porque temía Sufrir un infarto Subí al auto Y conduje Hasta la sala De emergencias Más cercana A 30 minutos De distancia Camino allí Tomé el celular Y los llamé Y enseguida Me transfirieron Al centro de control De envenenamientos Me hicieron describirlo Yo hablaba por teléfono Conducía Y trataba de ver En la bolsa Con la oruga Y enseguida Se dieron cuenta De que había ocurrido Allí el director Del centro de control De envenenamientos Stock Boris El gusano de pollo Es pequeño Vio por la pierna Ella había gritado Y de nuevo Se le nubló la vista Y los ojos No paraban De moverse E inmediatamente Supimos que había sido Otro escorpión Es el tamaño Del niño Lo que lo hace vulnerable Al veneno Del escorpión La misma cantidad De veneno Que puede adormecer Mis brazos Y darme hormigueo Y dolor Varios días Basta para diseminarse A todo el cuerpo De un niño Hacerle girar los ojos Causarle hiperactividad Y aumentar las secreciones pulmonares Acelerar el ritmo cardíaco Y subir la presión arterial Puede necesitar Que lo mantengan vivo Con aparatos Para superarlo Pero como lo logra El veneno del escorpión El veneno del escorpión Es una combinación De neurotoxinas Que afectan La manera en que Transmitimos Los impulsos nerviosos Inicialmente Al picarte Se siente un ardor Un dolor punzante Pero eso puede Convertirse En entumecimiento Que viaja Desde la picadura En dirección Al corazón Mientras nuestros nervios Disparan sin cesar Vemos otros síntomas En el cuerpo Aumento del ritmo cardíaco De la presión arterial El síndrome del ojo errante Hiperactividad Que en los niños Se parece a un ataque El veneno Lo que hace A los impulsos nerviosos Es que generen Esos movimientos involuntarios Pican con un segmento De su cola Muy bien adaptado Que se denomina Telson Sorprendentemente El veneno No viene de la punta De la cola Sino de un surco Que se puede ver Al costado El segmento bulboso Es donde está La glándula de veneno Que puede ser rellenada Luego de cada picadura Que piquen Puede dar miedo Pero es importante Saber Cómo reaccionar A pesar del hecho De que el centruroide Espitatus Puede causar la muerte Los adultos sanos Pueden tratar Los síntomas En sus propias Casas Los niños Quienes sufran Depresión arterial alta O cardiopatías Deben ir a una Institución médica Porque su vida Puede correr peligro Luego de los envenenamientos Nos dijeron Que Todo lugar Con apertura Lo suficientemente Grande Para poner una moneda Bastaba para un escorpión Pusimos cosas Como lana de acero En las gritas Más grandes Y usamos espuma Expansiva Para sellar Esos lugares Muy bien Tomamos todas Las precauciones Que pudimos En la construcción De la casa Con picadores Tan escurridizos Es imposible Que una casa Sea 100% segura ¡Ah! Un escorpión Saben cómo Enfrentar A estos picadores Y lo previeron Pero ciertamente Para nuestra próxima víctima Fue de hecho Algo inesperado Los picadores El mar está plagado De estas bacterias Y fue sólo la gravedad De la herida Que causó la raya Y la demora En hacerla revisar Lo que le permitió Ingresar al sistema De Dan Las toxinas Que la bacteria Produce Disuelven el tejido La grasa Y los músculos Haciendo de todo ello Una masa Que puede absorber nutrientes Si no se lo trata Puede matar Si hubiera esperado 6 horas O si hubieran pasado 24 horas más Habría perdido la pierna Y si no se hubiera tratado Por otras 24 48 horas Hubiera tenido Un shock séptico Y ese shock Le hubiera causado La muerte Danny necesitaba Una operación radical Para volver a caminar Me sacaron Un músculo De la espalda Y usaron Una técnica nueva Trajeron Mi músculo A través De la piel Hasta el frente Y me dieron Un músculo En el frente Con uno de mis músculos De atrás Aunque la bacteria Es común Es muy poco frecuente Que la gente Se infecte La mayoría De los casos Que se dan En la playa No necesita Atención médica Una laceración Superficial Debería ser fácilmente Limpiada Usando solo agua dulce Y luego Poniendo un apósito La herida profunda Que puede tener Partículas pequeñas Y que puede tener Alguna bacteria Es la que necesita Atención médica Y tratamiento Con antibióticos Para Danny Lo que empezó Como un problema Con una raya venenosa Se convirtió En una lucha Por su vida Tardé un año Y medio En poder Caminar Sin cojear Y poder caminar Sin inflamación Aún hoy Me duele Aún se siente tirante Y tengo dolores Pero Más allá De alguna Más allá De alguna Recaída Y De la terapia Que debo hacer Luego de Cinco años Ya no caminaré Cojeando Cinco mil personas Son picadas Cada año Por rayas venenosas En los Estados Unidos Y con cuidado Inmediato Se puede reducir Drásticamente El riesgo De complicaciones Lo mejor Es salir del agua Inmediatamente Y buscar Una fuente De agua Que debe ser Agua dulce Preferentemente Caliente o tibia Para desactivar Mejor la toxina La toxina Es lo que causa El mayor dolor Cuanto antes se lave Mejor se sentirá El paciente Tucson, Arizona Hay un forajido En el pueblo Arizona Es el hogar De uno de los Escorpiones Más peligrosos De los Estados Unidos El centruroides Vitatus Son pequeños Pero su veneno Es comparable Al de una cobra Esta familia Los Bryce Fueron aterrorizados Por estos insectos Levanten sus manos Y fueron picados Este escorpión Puede vivir En la más pequeña Grieta Y construir una casa En el territorio Perfecto para Escorpión Tímido Un rasgo Que puede hacerlo Atractivo Para un buceador Inocente Cuidado Una picadura Bajo el agua Puede ser fatal El veneno Del pez Deja a la víctima Más que solo dolor Un alto porcentaje De gente Que es envenenada Tiene ampollas Que suelen Tener un líquido Amarillento Adentro Las ampollas Aparecen Una hora Después Del envenenamiento Y pueden durar Varias semanas Enfrentarse Con un pez Escorpión Es un error Que se comete Solo una vez Ahora puedo decir Oficialmente Que ya no limpio La pecera Alguien viene Una vez al mes A limpiarla Yo le prometí A mi esposa Que no pondría Mi mano En esa pecera Nunca más Mil aficionados A los peces Reciben picaduras De este hermoso pez Cada año Y aún se recomienda El uso de agua caliente Para el dolor Pero si el dolor Es muy fuerte Como en este caso Es mejor visitar Un centro de control De envenenamientos Estos animales No tienen respeto Ni siquiera Por los expertos El pez escorpión No es el único Que pica A continuación Veremos un encuentro Con una raya venenosa Que casi le costó La vida A este hombre Una picadura De esta criatura acuática Puede ser muy dolorosa Pero esta no es una típica historia De un hombre y un pez Danny Cripps De Tampa, Florida Casi murió De un ataque De una raya venenosa Y las complicaciones Que le produjo Todo comenzó Cuando Danny Salió a navegar Con su hijo Navegamos por la bahía Un par de veces Y regresamos Y Michael quería volver a salir Para demostrarme Lo rápido que iba el barco Pero este pasatiempo inocente Terminó mal No había viento En un momento había Y luego desapareció Debimos bajarnos del barco E íbamos a empujarlo Hasta el muelle Para empezar de nuevo Y esperar que soplara viento Di tres pasos Y... ¡Wow! Sentí algo Que me golpeaba Pensé que un tiburón Me había mordido la pierna Pensé que no iba a tener nada En serio Me dolía mucho Las rayas venenosas Acechan en las bahías Medio enterradas en la arena Es casi imposible verlas El problema es cuando alguien las pisa Y responden del único modo que saben Picando Espantoso Se sabe que es una raya ¿Qué más puede hacer doler Todo el cuerpo Durante varias horas? Transcurrieron cinco horas Hasta que Danny fue tratado Y el dolor persistió Duró Entre cuatro y seis horas Y luego desapareció de a poco Y con un Tilenol cuatro Fue un dolor muy, muy fuerte Profundo en la piel E inyecta veneno Al avanzar De hecho En cuestión de un par de minutos La cantidad de veneno Inyectado Sigue aumentando Si hay un solo aguijón Hay tiempo para quitarlo Antes de que el veneno Comience A penetrar Si uno es picado Por muchas abejas Quitar todos los aguijones Es imposible Y las abejas africanizadas Pican en masa Como bien lo saben Los exterminadores Me picaron En los ojos La mayor cantidad De abejas Que me picaron a la vez Fueron quince Estuve en la sala De emergencias Tres veces En seis años y medio Las abejas Que están adentro Reaccionan Lincoln no tiene alternativa Las rocía Ahora se pueden ver Todas las abejas Que salen Quizás regresarán Y se quedarán En la pared Hay mucha colmena Fue el primer aguijón Que entró Sí Diría que Con la cantidad De colmena Que Ya sacamos Y la cantidad De abejas Y las agresivas Que están Esta colonia Aún no ha muerto Quizás hay mucho Que proteger aquí Muchos espacios abiertos Hasta ahora Dos picaduras Dos ¿Qué se debe hacer Si se es atacado Por una abeja asesina? Tip Tillsdale sabe Si uno se acerca mucho A una colonia De abejas africanizadas Verá rebotes Las abejas Se rebotarán En su rostro Es una advertencia Es la única que dan Si las abejas Que rebotan Te consideran Una amenaza Y no Sales del lugar rápido Te picarán Iniciarán un ataque La segunda parte Del proceso Es que las abejas Guardias A la entrada De la colonia Reaccionarán Eso pasa Dentro de los 18 metros De la entrada De la colonia La tarea del guardia Es incapacitarte Asustarte Para que Arrojes más dióxido De carbono al aire Así la colonia Comenzará a rebotar Y si Tardas en irte Más abejas Te picarán Las abejas No atacan Solo a personas Y no todos Pueden escapar Los perros Que suelen estar Confinados A un patio Corren riesgos También hay problemas Con caballos Algunos animales Muy valiosos Fueron picados Por abejas Cuando estaban En entornos Cerrados Y los caballos Mueren Por esto Muy rápido La gente Tiene más suerte Y las abejas No alcanzaron Sus objetivos Teníamos miedo De que fueran Peor de lo que son Como médica En el negocio De la toxicología De hecho yo Estoy contenta De que no haya Habido La invasión Que esperábamos Cuando estaban En entornos Cerrados Y los caballos Mueren Por esto Muy rápido La gente Tiene más suerte Y las abejas No alcanzaron Sus objetivos Teníamos miedo De que fueran Peor de lo que son Como médica En el negocio De la toxicología De hecho yo Estoy contenta De que no haya Habido La invasión Que esperábamos No podremos Erradicar A las abejas Africanizadas En Arizona A menos que se Haya una solución Genética Debemos Controlarlas Y alejarlas De las personas Todo lo que podamos Para algunos La picadura Puede comenzar Como un misterio Anna Gussett Fue atacada Una agradable tarde En Texas Habíamos nadado En la piscina Toda la tarde Fui a recoger Los juguetes Del agua Tomé un cojín De una silla Y lo puse Junto a la piscina Para apoyar La rodilla Enseguida Sentí un dolor Punzante Horrible En la pierna Me paré Y miré el cojín Y había algo peludo Pensé que era una hoja Pero no era una hoja Era una oruga Y Anna estaba Por descubrir De que es capaz Luego el dolor Subió por mi pierna Era muy Muy doloroso Era un dolor Punzante En la pierna Se dirigía A mi pecho No tenía idea De que era Y nunca sentía Algo así Lo puse En una bolsa Hermética Y pensé Que debía ir Enseguida A la sala De emergencias Porque temía Sufrir un infarto Subí al auto Y conduje Hasta la sala De emergencias Más cercana A 30 minutos De distancia Camino allí Tomé el celular Y los llamé Y enseguida Me transfirieron Al centro de control De envenenamientos Me hicieron describirlo Yo hablaba por teléfono Conducía Y trataba de ver En la bolsa Con la oruga Y enseguida Se dieron cuenta De que había ocurrido Allí el director Del centro de control De envenenamientos El gusano de pollo Es pequeño Es como una Pequeña bola peluda De 4 centímetros Son orugas Muy bonitas Pero causan Un dolor terrible Cuando pican A alguien Es un mecanismo De defensa De la oruga Lo único Que hay que hacer Es tocarla Ellas no Están buscando Picar a nadie Es solo instinto De supervivencia Muchas especies De orugas Están armadas Con pelos irritantes Pero el gusano De pollo Va un paso Más allá Cada pelo Se rompe Al tocarlo Cada punta Contiene una reserva De veneno Que causa Los terribles Efectos En la víctima No podía creer La cicatriz Que me dejó Y el dolor Que causó Parecía una quemadura En la piel Por días Y el dolor Tardó en irse Por lo menos Un día o dos ¡Oh! Lo bueno es que Estas orugas No son un problema Todo el año Los gusanos de pollo Bajo el agua Puede ser fatal El veneno del pez Deja a la víctima Más que solo dolor Un alto porcentaje De gente Que es envenenada Tiene ampollas Que suelen Tener un líquido Amarillento Adentro Las ampollas Aparecen Una hora Después Del envenenamiento Y pueden durar Varias semanas Enfrentarse Con un pez escorpión Es un error Que se comete Solo una vez Ahora puedo decir Oficialmente Que ya no limpio La pecera Alguien viene Una vez al mes A limpiarla Yo le prometí A mi esposa Que no pondría Mi mano En esa pecera Nunca más Mil aficionados A los peces Reciben picaduras De este hermoso pez Cada año Y aún se recomienda El uso de agua caliente Para el dolor Pero si el dolor Es muy fuerte Como en este caso Es mejor visitar Un centro de control De envenenamientos Estos animales No tienen respeto Ni siquiera Por los expertos El pez escorpión No es el único Que pica A continuación Veremos un encuentro Con una raya venenosa Que casi le costó La vida a este hombre Una picadura De esta criatura acuática Puede ser muy dolorosa Pero esta no es Una típica historia De un hombre Y un pez Danny Cripps De Tampa, Florida Casi murió De un ataque De una raya venenosa Y las complicaciones Que le produjo Todo comenzó Cuando Danny Salió a navegar Con su hijo Navegamos por la Bahía Un par de veces Y regresamos Y Michael quería Volver a salir Para demostrarme Lo rápido Que iba el barco Pero este pasatiempo Inocente Terminó mal No había viento En un momento había Y luego desapareció Debimos bajarnos Del barco E íbamos a empujarlo Hasta el muelle Para empezar de nuevo Y esperar que soplara Viento Di tres pasos Si Wow Sentí algo Que me golpeaba Pensé que un tiburón Me había mordido La pierna Pensé que no iba A tener nada En serio Me dolía mucho Las rayas venenosas Acechan en las bahías Medio enterradas En la arena Es casi imposible Verlas El problema Es cuando alguien Las pisa Y responden Del único modo Que saben Picando Espantoso Se sabe que es una raya Que más puede hacer doler Todo el cuerpo Durante varias horas Transcurrieron cinco horas Hasta que Danny fue tratado Y el dolor persistió Duró Entre cuatro y seis horas Y luego Desapareció de a poco Y con un Tilenol cuatro Fue un dolor Muy, muy fuerte Es muy, es muy Poderoso Lo que se siente Nunca había experimentado Algo así en mi vida De la pierna Y entonces En ese momento Le picó el dedo meñique El veneno del escorpión Es tan potente Que incluso La dosis más pequeña Nos da un síndrome clínico Completo Quizá depositó La mayor parte del veneno En Blake Porque Kathy No tuvo casi reacción Mientras que Blake Tuvo una reacción Muy grave Y empezó A temblar mucho Entonces Sufrió una serie De convulsiones Comenzó a girar los ojos Y tuvo un dolor abdominal Muy fuerte Los músculos Comenzaron a dolerle Y sus ojos En cuestión de 15 minutos Comenzaron a girar En círculos Lo bueno De la picadura Del escorpión Es que los síntomas Se reconocen fácilmente El doctor Jude McNally Director del centro De control De envenenamientos De Tucson Sabe de escorpiones El síndrome del ojo Errante Es lo que más facilita El diagnóstico De una picadura De escorpión En una sala De emergencias A las 3 de la madrugada Llega un niño De 2 años Que no puede Enfocar los ojos El niño Parece estar dolorido Aunque no hay reacción local Podemos identificar Que es por un escorpión Por el síndrome Del ojo errante Paige estaba Acostada en el sofá Suele ser de noche Ella estaba Acostada en el sofá Y Gritó por la picadura Inmediatamente Sintió un hormigueo Un impulso eléctrico Casi como un rayo Que cruza horizontalmente El cielo Así se siente Y le subió Por la pierna Ella había gritado Y de nuevo Se le nubló la vista Y los ojos No paraban de moverse E inmediatamente Supimos que había sido Otro escorpión Es el Tamaño del niño Lo que lo hace vulnerable Al veneno del escorpión La misma cantidad De veneno Que puede adormecer Mis brazos Y darme hormigueo Y dolor Varios días Basta para diseminarse A todo el cuerpo De un niño Hacerle girar los ojos Causarle hiperactividad Y aumentar las secreciones pulmonares Acelerar el ritmo cardíaco Y subir la presión arterial Puede necesitar Que lo mantengan vivo Con aparatos Para superarlo Pero ¿Cómo lo logra El veneno del escorpión? El veneno del escorpión Es Una combinación De neurotoxinas Que afectan Que afectan la manera En que transmitimos Los impulsos nerviosos Inicialmente Al picarte Se siente un ardor Un dolor punzante Pero eso puede convertirse En entumecimiento Que viaja Desde la picadura En dirección Al corazón Mientras nuestros nervios Disparan sin cesar Vemos otros síntomas En el cuerpo Aumento del ritmo cardíaco De la presión arterial El síndrome del ojo errante Hiperactividad Que en los niños Se parece a un ataque El veneno Lo que hace A los impulsos nerviosos Es que generen Esos movimientos involuntarios